Número uno en romano, número uno en romano, cantidad de divisores de un número. Para poder sacar la cantidad de divisores de un número, primero tenemos que hacer la descomposición canónica. ¿Te acuerdas, no? N es igual a A sobre X. ¿Te acuerdas que esta es la descomposición canónica? Escribe esto, por favor. Y la Z. Escríbelo, yo te voy a poner un ejemplo, no te preocupes. Esto es la descomposición canónica. Esta es la descomposición canónica. Para sacar la cantidad de divisores, vas a utilizar los exponentes. Es igual, paréntesis, como son tres exponentes, vas a utilizar tres paréntesis. X, Y y Z. ¿Y qué vas a hacer? Vas a sumar uno a cada exponente. Uno, más uno y más uno. Y después se van a multiplicar. Como están en paréntesis, se van a multiplicar. ¿Sí? Copia eso, por favor, y te voy a dar un ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, voy a hallar la cantidad de divisores del número 360. 360. Determina la cantidad de divisores de 360. Lo primero que tengo que hacer es la descomposición canónica. Voy a descomponer canónicamente. Listo. En cuanto al primer número primo que yo puedo hacer, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será el primer número primo? ¿Chicos? Dos. Mitad, 180. Mitad, 90. Mitad, 45. ¿Qué quiere sacarla? ¿Qué quiere sacarle? Tercia o quinta? Quinta. Muy bien, quinta. Nueve, tercia, tres, tercia, uno. ¿Sí? Ahí está, ahí está. ¿Ya? Llegamos a la unidad. Entonces, en descomposición canónica, ¿cómo serían estos factores? ¿Cómo serían los factores? ¿Cómo serían los factores? ¿Cómo sería la agrupación 3 al cubo? Por 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado, y se repite dos veces, y por 5. Ahora, ¿qué exponente tiene 5? ¿Qué exponente tiene 5? ¿Qué exponente tiene 5? Chicos, ¿qué exponente tiene 5? Elevado a la una. Muy bien, muy bien, Tatiana, muy bien, Tatiana. Ahora, ya hice esta parte. Ahora tengo que hacer esta parte, lo que me piden. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría? 3 más 1. Muy bien. 3 más 1. 2 más 1. 2 más 1. 2 más 1. Y 1 más 1. Muy bien. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Se entiende esa parte? Por favor. Descompuse y después tomé en cuenta los exponentes. Ahora, voy a sumar 4, 3 y 2. ¿Y cuánto me da la multiplicación? ¿Cuánto me da? 12. ¿Multiplica? 24. Muy bien. ¿Quién está haciendo ese ruido, profe? No, Matías, Matías, parece que se ha acoplado su micrófono. Ya, ahí está. Entonces, sale 24. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la cantidad total de divisores del número 370? 24. Ahí está. Anótalo, por favor, en tu cuaderno. Anótalo, en tu cuaderno, para pasar a la siguiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguien que no haya entendido? Levante la mano quien no ha entendido, o todos han entendido. Yo no entendí, profe. ¿Quién no ha entendido, Eta? ¿Tú entendiste o no? No lo entendí, profe. ¿No? ¿O sí? No. ¿No? No. Ya. A ver, Eta, tú sabes hacer la descomposición canónica, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué hice yo? No, la descomposición sí me la aprendí, pero solo me quiero prenderlo. ¿Por qué puso 3 más 1, 2 más 1 y eso, profe? Ah, ya. Porque mira, mira acá. Mira mi dedo, mira mi dedo. Sí, sí. Ya. Te dice para que tú halles la cantidad de divisores de un número, tienes que sumar 1 al primer exponente, 1 al segundo exponente y 1 al tercer exponente. O sea, si hay 5 exponentes, tienes que sumarle 1 y después multiplicar ese resultado. ¿Y por qué el 5 le cambió por 1, profe? ¿Cómo? ¿Por qué el 5 le cambió en 1, profe? Porque todo número, todo número elevado a 1 siempre va a ser el mismo número, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Ya. Ahí está. Ya. ¿Por qué 2 por 3 por 5? Dime, dime. Gracias, gracias. Profe, ¿por qué 2 por 3 por 5? Dime, dime. ¿Por qué 2 por 3 por 5? Matías, porque mira, el 2, ¿cuántas veces se repite? Son los factores. El 3. Acá está la descomposición, por eso. Ya entendí, profe. Ya. Esta es la descomposición canónica. ¿Me das un like para seguir con la número 2? ¿Me das un like para seguir con la número 2? ¿Ya puedo borrar? Listo, voy borrando. Coloca número 2 en romano. Número 2 en romano. Número 2 en romano. Divisores primos. Divisores primos. ¿Ya? Divisores primos. Son las bases de la descomposición canónica. Son las bases de la descomposición canónica. A ver, por ejemplo, por ejemplo, mira acá, préstame atención, ¿ah? Por ejemplo, ¿cuáles son los números, cuáles son los divisores primos de 360? ¿Cuál es la descomposición canónica de 360? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la descomposición canónica? ¿Te acuerdas? ¿De 360? 24. No, descomposición canónica. ¿Dos? 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 Esta es la descomposición canónica, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases? ¿Dos, tres, cinco? Muy bien. Dos, cinco. Dos, tres, cinco. Entonces, ¿cuáles serán los números primos? Tres y dos, ¿cuáles son los divisores primos? Dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Muy bien. Divisores primos. Dos, tres, y cinco. Ahí está. ¿Sí? Perdón, profesor, que sigo que, profesor. Ahí está. Esos serían los divisores primos. ¿Se comprende esa parte? ¿Se comprende esa parte? Sí. Ya. Copia eso, por favor, copien eso. Dime, dime. Dime. Dice, ejemplo, dice, ¿cuáles son los primos? Ahí dice el ADN, profesor. D de divisores. D de divisores. D de divisores primos son las bases de tu descomposición canónica. En este cambio, en este caso, hay tres bases. Dos, tres, y cinco. Y esos son los divisores primos. Ahora vamos con la número tres. Los divisores simples. ¿Ya? Estos son los divisores primos. ¿Ya? Los que terminaron, los que terminaron escriben número tres, divisores simples. Número tres, divisores simples. A ver, los divisores simples se componen de los divisores primos, los divisores simples se componen de los divisores primos y la unidad se componen se componen de los divisores primos se componen de los divisores primos y la unidad se componen de los divisores primos y la unidad Ejemplo Ejemplo Divisores simples de 360 ¿Cuáles serán los divisores simples de 360? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir los divisores simples de 360? 3 y 2, profesor. ¿Ah? 3 y 2. ¿Ya? 3 y 2. ¿Qué más? ¿Cuáles son los divisores primos que tenía 360? ¿Cuáles eran los divisores primos? ¿Uno? No, divisores primos. ¿Cuáles eran los divisores primos? 2, 3 y 5, 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. ¿Pero qué te dice? Que tienes que agregar la unidad. ¿Cuál es la unidad? 1. Más de 1. Ahí está. Estos son los divisores primos y esta es la unidad. O sea, los divisores simples los divisores simples son iguales a 1, 2, 3 y 5. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. O sea, cuando te pidan los divisores simples son los primos más la unidad. ¿Se comprenden? Sí, pero yo te comprendo. Los demás chicos, Dalia, Tatiana, Matías, Daniela, Alex, Rodrigo, Luana, Cristian, Alexa, Sean, Tapara, Justin, Joaquín, Jason, Matías, y Burcio. Por eso la de significa divisores, ¿no? Sí, la de divisores. La de divisores. Esa es la número 3. Voy a la número 4. Voy a la número 4. Escribe divisores propios. Número 4 en romano. Divisores propios. Después de la número 3 en romano. Número 4. Divisores propios. ¿Ya? Estamos trabajando con... Estoy solamente haciendo un ejemplo con 360. Vamos a trabajar con 360. ¿Ya? Espero que lo estés escribiendo. Número 4 en romano. Divisores propios. ¿Puedo borrarlo de arriba? Sí, pero es medio bonito. ¿Cómo se te veía, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que ves. ¿Por qué no sabes copiar lo que ves? Número 4. Número. Divisores propios. ¿Ya? ¿Qué te quiero decir con esto? Son todos los divisores, excepto el mismo número. Son todos los divisores, excepto el mismo número. Son todos los divisores, excepto el mismo número. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. ¿Cuántos divisores propios tiene 360? ¿Cuántos divisores propios tiene 360? A ver. Vas a utilizar la siguiente fórmula. Cantidad de divisores propios es igual a la cantidad de divisores menos uno. Menos uno. Listo. ¿Cuánto era la cantidad de divisores que tenía 360? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Dos. La cantidad de divisores. Ah, la cantidad. Total. Cantidad de divisores que tenía 360. El total. ¿Cuántos divisores tenía en total 360? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuántos? ¿Seis? No, la cantidad de divisores de 360. Lo que hicimos al comienzo. Cuatro o tres. Cuatro o tres. No, cantidad de divisores. Lo que hicimos al comienzo. Ah, dos, 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 dos. No, la cantidad de divisores. Cantidad de divisores. ¿Veinticuatro? ¿Cuánto? ¿Veinticuatro? ¿Tres? No, la cantidad de divisores. ¿Veinticuatro? Muy bien. Veinticuatro. Veinticuatro. Cantidad de divisores en total. ¿Menos? Menos uno. Entonces, la cantidad de divisores propios es igual a... Y ese sería tu resultado. ¡Ojo! Cantidad de divisores es el total. Lo que sacamos al comienzo. En el número uno en romano. Lo que sacamos en el número uno en romano. Eso tienes que escribir. Cantidad de divisores en el número. Ay, ay, ay. Por favor, ya, ya. Ya entendí, por favor. Veinticuatro. Veinticuatro menos uno. Veintitrés. Veinticuatro. 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 Ahí está, la número cuatro. Y voy con la número... Le dejo su like. Dígame. Le dejo su like, profesor. Ya, gracias. ¿Puedo seguir con la número cinco en romano? Cinco en romano sería divisores compuestos. ¿Ya? La número cinco, divisores compuestos. Los divisores compuestos son aquellos que no son simples. ¿Ya? Son aquellos que no son simples. O sea, que no son divisores simples. En este caso, vas a utilizar la siguiente fórmula. La cantidad de divisores compuestos es igual a la cantidad de divisores, el número, total, el total, menos la cantidad de divisores simples. ¿Ok? A ver. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Cantidad de divisores compuestos de 360. ¿Listo? Listo. Entonces, escribo cantidad de divisores compuestos. Es igual. ¿Cuánto es la cantidad de divisores de 360? ¿Te acuerdas? ¿El total? ¿La cantidad de divisores total? 24. 24. ¿Cuatro? ¿Cuánto era la cantidad de divisores simples? Menos uno, menos uno. No, divisores simples. ¿Cuántos divisores simples había? 23. ¿Cuántos divisores simples había? ¿Cuántos divisores simples había? 23. ¿Dígame? 23. No, ¿cuántos divisores simples había? ¿Cuántos divisores simples había? ¿Te acuerdas? 4. 3, 3. Muy bien, 4. 4. 4. 4. ¿Cuáles son los simples? ¿Era el 1? ¿El 2? El 2. Y el 3. Y el 5. Ahí está. ¿Y cuánto te da? ¿Cuánto te da? 20. 20. Entonces, la cantidad de divisores compuestos de 360 es 20. Ahí está. ¿Ya? Ojo con esto. Ahí está la fórmula. Los simples. Lee los simples. Ahí está. Listo. Tú vas a hacer la página. La página 14. Pero antes que nos vayamos. Tienes 5 minutos. Te voy a dejar una actividad número 1. Vas a hallar los primos. La cantidad total de divisores. Los simples y los compuestos. ¿Ya? Me das un like para darte la actividad antes que nos vayamos. ¿Ya? Después de esto, de la número 5, escribe actividad número 1. Actividad número 1. ¿Puedo borrar? Los demás, ¿puedo borrar? Talia, David, Yamile, Joaquín, Alex, Cristian, Matías, Jason, Matías, Etan, Justin, Tapara, Sean, Alexa, Tatiana, Rodrigo, Luana. ¿Sí? Ok. Ya. Listo. Escribe actividad. Listo. ¿Cuántos divisores primos? ¿Cuántos divisores primos? Coma. Totales. Coma. Simples. Y compuestos. Tiene 200. Listo. Háganlo en su cuaderno. Lo voy a revisar antes que nos vayamos. ¿O alguien lo quiere hacer? ¿Alguien lo quiere hacer? Ahí está, copia en tu cuaderno. Lo haces solo. Te voy a dar un minuto para que lo hagas. Un minuto. Y lo hacemos en la pizarra. Un minuto para que lo hagas. Listo. Listo. ¿Listo? ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? Sí, profe, eso cuando regresamos vamos a resolverlo. ¿El profe? ¿El que cierra? Ahora, ahora lo vamos a revisar. Pero ustedes en este break tienen que hacer la página 14. Sí, profe, ya. ¿Ya? Listo. ¿Algún voluntario o voluntaria para hacerlo? Ya. A ver, lo primero que tienes que hacer es la descomposición. ¿Qué tal? O dos por cinco, ¿no? Al cuadrado, dos, dos, uno. ¿Sí? Y esto que sale, que sale dos al cubo por cinco al cuadrado. La cantidad de divisores totales de doscientos es igual a tres más uno por dos más uno. Cuatro por tres, dos. Listo. ¿Qué te pide? Cantidad de divisores primos. ¿Cuántos hay? Dos. Cantidad de divisores simples. ¿Cuántos hay? Tres. Que serían uno, el dos y el cinco. Y la cantidad de compuestos. Cantidad de divisores compuestos. Cantidad de divisores compuestos. Que sería doce menos los simples. Y esto me da nueve. Ahí está. Eso tendrías que haber hecho tú en esta actividad. Yo estaba resolviendo recién, porque mi mamá me había llamado. Ahí está. Sí. Lo que está con rojo.